Pase seguro Regatea hacia adelante Gran regate ¡Es este el momento! ¡Esto es medio gol! ¡Lo ha hecho! ¡Gol! ¡El primer gol viene del hombre en cuestión! ¡El técnico estará encantado de verle marcar! La ha jugado en largo Da Silva ¡Oh, gran determinación! ¡Gol! Intenta ganar metros Boulay y Díaz Lo han llevado por el carril ¿Qué hará él? Sin duda alguna ¡Es penalti! ¡Gran penalti! ¡Lanzado con confianza! ¡Eso es lo que quieres! ¡Gol! ¡Aquí tenemos la repetición! ¡Aprovechó al máximo el tiro desde los 11 metros! ¡Un penalti ejecutado con precisión! Da Silva ¡Oh, qué pase! ¡Es ahora! Y esto realmente alivia la presión de la defensa Hermosa sucesión de pases ¡El ladrón roba la pelota! ¡Buena distribución! ¡Y está cara a cara con el portero! ¡Gol! ¡Superó al portero! ¡Ese gol es su segundo en el partido! ¡Ese gol es su segundo en el partido! ¡Recoge el defensa! ¡Esa es una entrada precipitada! ¡Esa es una entrada precipitada! ¡Será gol! ¡Oh! ¡Es gol! ¡Excelente definición! ¡Es una habilidad difícil de poner en práctica! ¡Pero realizar una buena volea como esa pondrá siempre en aprietos al portero! ¡Esto es fútbol con compenetración! ¡Qué oportunidad! ¡Oh! ¡Ha entrado! ¡Tres goles de un jugador que está en plena forma! ¡Hoy ha sido prolífico! ¡Hoy solo tendremos un minuto de descuento! ¡Se quiso lucir un poco de más ante el rival! ¡Se acaba la primera mitad y la... Por momentos, imagino que el técnico tendrá algunas palabras severas en el descanso con su equipo! Su serie de pases ha sido bastante precisa ¡Es ahora o nunca! ¡Golpeó el poste! ¡Eso estuvo cerca! ¡La clavó! ¡Gol! Y su arduo trabajo y determinación han valido la pena ya que se encuentra en la lista de anotadores ¡Bien pasada! ¡Jugó con su compañero de equipo! ¡Se está lanzando hacia adelante usando la zona lateral del campo! ¡Qué ocasión! ¡Gol de Phil Poudent! ¡Está siendo un poco embarazoso para el equipo rival! ¡Otro gol más de este brillante jugador! ¡El entrenador va a realizar dos cambios! ¡Buen pase! ¡Lo ha leído absolutamente a la perfección! ¡Este jugador se está haciendo cargo y avanza por la banda! ¡Oh! ¡Bien interceptado! ¡Completó el pase! ¡El balón es para Thomas! ¡Gana metros Poudent! ¡Tiene el gol en el punto de mira! ¡Sencillamente no se anda con tonterías! ¡Define limpiamente! ¡Ha marcado un doblete! ¡Será que esta doble sustitución cambiará el aspecto del partido! ¡Gran serie de pases! ¡Retrocede hacia el centro del campo! ¡Le encanta correr con la pelota! ¡Wow! ¡Bien cronometrado! ¡Es este el momento! ¡Y ahí está! ¡Gol! ¡Ese es su segundo gol! ¡Estamos entrando en el tiempo de añadido! ¡Qué entrada tan oportuna! ¡Eso es todo! ¡Es oficial! ¡Terminarán la temporada siendo campeones de la División Amateur! ¡Eso es todo! ¡Son campeones de la División Amateur! ¡Un título magnífico para un equipo fascinante!